Hola, ¿qué tal? Señoras, señores, bienvenidos de nuevo al programa La Palestra. Hola, hoy es miércoles, estamos a las 10 de la noche, como cada noche de miércoles les invitamos a acompañarnos en una charla interesante con los personajes, personalidades, en fin, sujetos, hombres y mujeres que saltan a la palestra conmigo para hablar de los temas que suelo decir que interesan en cualquier tiempo, en cualquier momento, tanto de la actualidad como del pasado. Y esta noche va a ser, suelo decir la palabra especial frecuentemente, pero es que este programa es especial y les agradezco mucho el seguimiento que están teniendo a través de las redes sociales y también a través de la pantalla por la cual usted nos ve esta noche. Es un programa especial, ¿por qué? Pues le explico rápidamente. Vamos a hacer una exégesis, sobre todo, del Partido Socialista Obrero Español, que antes de Sánchez, del presidente actual del gobierno, ha tenido una historia previa como los partidos antiguos. No todos tienen la trayectoria del PSOE. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Pues vamos a hacerlo por una sencilla razón. Recientemente se ha publicado el libro que cojo en mi mano y les enseño. Su autor es Antonio Nadal, que nos acompaña esta noche, lo van a ver enseguida. Y es un libro que se titula La verdad es todo lo demás, el PSOE, la sombra torcida de la transición 1975-1977. Y dirán ustedes, uuuh, que antiguo, no, 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 que va, que va, no, 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 está ocurriendo hoy, hoy está ocurriendo en partidos políticos. Ya verán. Antonio Nadal, buenas noches y bienvenido a la palestra. Gracias por acompañarme. Muchas gracias y muy agradecido por la invitación. Hace unos días estuvimos atentos a la presentación del libro que ocurrió en el Centro de Arte Contemporáneo, ¿verdad? Sí. En Málaga. ¿Cómo se desarrolló la presentación? Bueno, la presentación, como todos mis libros, es de carácter clandestino. Es decir, se efectúan a través de mecanismos imprevistos, a través de las sombras que se proyectan a través de Facebook. Hay un boicot y un veto total por parte de los, vamos a llamarle medios de comunicación locales. Y, en consecuencia, nunca puede tener la proyección de un libro, lo cual me parece normal, teniendo en cuenta que, al igual que el modelo siciliano, todo el sistema mafioso de los seres que han gobernado Andalucía desde 1982 y desde 1979 a través de los ayuntamientos, es normal que todos los periódicos, periodistas, todo el sistema, viva directa o indirectamente del PSOE. Entonces, es normal, es lógico que este tipo de libros cree, además de la normal hostilidad que tienen hacia mí, pues un estallido de silencio que es el que ocupó este libro. Y, entonces, la presentación, como quien asiste a estos libros se le garantiza que no va a salir en ningún medio y no va a aparecer en ninguna foto, aún con la dificultad de que puedan ser señalados, vino un grupo importante de personas a las cuales yo siempre estoy extremadamente agradecido. Pues yo, como soy curioso y tengo necesidad de saber, y este medio también es absolutamente libre y plural, me he permitido invitarlo a esta entrevista, de la cual no he hecho un panegírico de Antonio Nadal, porque tampoco es cuestión, pero tengo que decirle que él se prejubiló de la Universidad de Málaga, es catedrático de la Universidad y especialista en República, Guerra Civil y Franquismo. Y, bueno, del PSOE tenemos muchas cosas que hablar y vamos a hacerlo ya inmediatamente en estos momentos. Nos vamos a situar, fíjense, señoras y señores, los más jóvenes seguramente estarán en las tablets, en los móviles, recopilando información, y se habrán tropezado alguna vez con el año 75. El año 75 fue el año de la defunción del anterior jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde. Los más mayores, pues obviamente no hace falta que yo se los cuente. Vamos a situarnos, Antonio, en el 1 de mayo de 1975 y vamos a ver esas imágenes. Gracias. 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 Bueno, pues eso forma parte del pasado de nuestro país. Sí, apenas seis meses después moriría Franco y eso fue el 1 de mayo del 75, pero yo creo que Antonio Nadal no lo vivió igual. Yo quisiera que nos comentara, y lo va a explicar él, qué ocurrió en el cementerio civil de Madrid cuando se produjo ese día, aquella manifestación completamente contraria a lo que acabamos de ver. Bueno, las tragedias del destino no convierten a nadie en héroe y las evoluciones y circunstancias que acontecen normalmente en la vida no marcan, no marcan el futuro de ninguna persona, ni lo interpretan desde superioridad moral alguna. Ese día fui, tras venir de una especie de acto del cementerio civil, fui detenido por la policía, llamaron a un grupo de lo que entonces era la extrema derecha cuya relación con la policía era evidente y el resultado fue que con una pistola me abrieron la cabeza, me golpearon, caí al suelo, me levanté y salí corriendo con la fortaleza que se tiene con 25, 26 años, di un coche la vuelta, un policía joven me puso una pistola hasta el punto que viendo yo que temblaba y estando yo instalado en el terror, le dije que estuviera tranquilo porque claro, una pistola en el cuello, después me llevaron a Montesa, me pusieron cuatro puntos aquí y inmediatamente después fui a la Dirección General de Seguridad, ahí estuve tres noches en los calabozos de la Dirección General de Seguridad, después fui trasladado a la prisión de Carabancher. Por cierto, que cada vez que veo, yo que soy un conocido madridista, cada vez que veo los actos que hay en la Comunidad de Madrid me produce cierta angustia porque la Comunidad de Madrid es donde estaba la Dirección General de Seguridad y aquel acontecimiento se produjo justo, todavía poseo los signos evidentes de aquella circunstancia pero el pasado, repito, pertenece un poco al campo del fatum, del destino, de circunstancias excepcionales, no tiene importancia. Era una España, esta que acabamos de ver y esta que acaba de explicar, absolutamente divergente, confrontada, no había manera de entenderse o el caudillo en los extertores, el caudillo que a vida cuenta es una denominación convenida, era todopoderoso hasta el final de sus días. Cuando hablamos de los años 74, 75, 76, estamos ya, pese a la existencia de Franco, en el proceso que conocemos como la transición política los regímenes, cualquiera de ellos, en sus últimos momentos presentan las mayores tensiones porque el futuro y las posibilidades que se abren no están escritas. El año más duro de todo ese periodo fue 1976, fue cuando hubo más enfrentamientos, muertos civiles, ya había muerto Franco pero la dirección de la nación estaba en un equilibrio inestable y, en consecuencia, fueron los años más duros. Pero el periodo entre el 68 y el 75, del que yo me ocupo en algún otro libro, fueron, en el ámbito de lo político, de una extraordinaria creación. Éramos personajes que leíamos, que trabajábamos, que estudiábamos, que teníamos responsabilidades sociales, no políticas, porque toda la generación que pasamos por la cárcel, que estuvimos detenidos, desaparecimos todos porque es una de las explicaciones del PSOE, porque el PSOE, en el año 75-76, se produjo un asalto de todo el régimen anterior que se proyectaron sobre el nuevo partido, detrás del cual estaba la socialdemocracia alemana y la CIA de los Estados Unidos para acabar con el Partido Comunista y gestar un nuevo partido que fuera joven y que, digamos, pudiera poner sobre sus espaldas la responsabilidad de la OTAN de la dirección y destrucción del sistema industrial que exigía Europa y los Estados Unidos querían tener una garantía de un partido de izquierdas cuya metodología era superar al PC por la izquierda porque los Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, incluso mantuvieron al Partido Comunista italiano, que era enormemente poderoso, fuera de las responsabilidades de gobierno por su relación con Rusia. Sí, fíjense ustedes que mucho antes de que cayera el muro de Berlín, seguía existiendo el eje del este, de la Unión Soviética, y Estados Unidos parece que pilotó un poco la transición en España según estas palabras, pero en España se legalizó el Partido Comunista y yo creo que veamos unas imágenes y las comentamos, ¿de acuerdo? En el ambiente sonaba la legalización del Partido Comunista de España. Iba a producirse de un momento a otro. Ramón Tamames había presentado sus estatutos en la Oficina de Registro de Partidos Políticos. Pero todo se iba haciendo sigilosamente. El jueves 7 de abril de 1977, Madrid se quedó desierto y se disponía a disfrutar de la Semana Santa. Esa noche, el lluvio y las flechas, el emblema del antiguo régimen, desaparecieron de la fachada de la calle Alcalá número 44. La Secretaría General del Movimiento tenía que morir para que naciera la democracia. Todo estaba cambiando mientras España revivía, como cada año, la pasión de Cristo. Que quitaran las flechas en esos días cuando ya se estaban legalizando los partidos, porque al final estaba el Partido Comunista, pero ya estaban legalizados otros muchos, pues era bastante lógico porque la Secretaría General del Movimiento ya no debía existir. El Estado renunciaba a tener, el gobierno renunciaba a tener una componente ideológica totalitaria y uniforme. Cuatro meses antes, una mayoría absoluta había dicho sí a la reforma política tras la muerte de Franco. Y el presidente Adolfo Suárez fue el encargado de llevarla a buen término. Se trataba de acabar con el franquismo y adentrarse en un proceso de transición desde la dictadura a la democracia. Y para que el proceso fuera legítimo, debía estar presente el Partido Comunista de España. En una entrevista exclusiva para Televisión Española en 1995, Adolfo Suárez recordaba el difícil proceso de transición. Tuvimos que, bueno, comenzamos a dialogar con gente de la oposición, con algunos de los cuales yo había hablado antes. Pero empiezo a querer conversar con personas que están en la clandestinidad todavía. Algunos de ellos son contactados en París por una persona a la que me brindó su apoyo, que ha fallecido recientemente, que es Pepe Mario Ormero, al que quiero rendir también un tributo de gratitud y resaltar la importancia enorme que tuvo su presencia en la vida política en esos momentos. Que le transmitía, me conversaba con Santiago Carrillo en París y me traía información de lo que opinaba Santiago Carrillo. En la clandestinidad desde que acabó la guerra civil en 1939, el Partido Comunista era, en 1977, un enorme movimiento de masas que alcanzaba a todos los sectores de la vida española. En París, el PCI aglutinó en torno a sí a los exiliados y con otros partidos que luchaban por las libertades, fundó la Junta Democrática para defender la participación de todos tras la muerte de la dictadora. Bueno, pues ahí teníamos esas imágenes de la legalización del Partido Comunista. Y en este libro que estamos comentando, Antonio Nadal dice que el PC moriría con el franquismo y el PSOE engulló al PC. Entonces, ¿esto cómo se pudo producir? Primero, después de haber visto las imágenes, tengo una sensación de ternura y afecto cuando he visto a Marcelo Camacho. Conocí a Marcelo Camacho en la cárcel de Carabanchel. La cárcel era una enorme universidad, donde yo conocía los del proceso 1001. Después, en el año 82, fui candidato por el PC e hice una lamentable campaña con Santiago Garrillo. Porque de la época en la que hablamos, el PC era un partido de jóvenes dirigido por viejos. Y el PSOE era un partido de jóvenes con algunos viejos, de militantes. Y la, digamos, uno de los acontecimientos que marca lo que yo señalo ahí, es que el pueblo español quería el olvido. El pueblo español no quería memoria. Y las dos personas que estuvieron relacionadas con el régimen anterior, a favor o en contra, como fueron Fraga y Carrillo, las dos desaparecieron del mapa político. El pueblo español preferiría y sigue prefiriendo gente sin historia, gente irrelevante, sin nada. Como era Adolfo Suárez, un político sin peso en el interior del régimen y un personaje irrelevante, como era Felipe González. La diferencia es que ni el capitalismo español, ni el capitalismo internacional, ni la CIA, ni los servicios secretos internacionales, tenían confianza en un personaje provisional brillante, que ha pasado a la historia como una persona de gran generosidad, cual era Adolfo Suárez, y un personaje que iba a tener poder, solidez. Porque tenía que conducir la izquierda al redil del sistema y convertir, como de hecho así lo hizo, un partido sólido que eliminara al Partido Comunista, por un lado, y pudiera absorber y permitir que salieran al exterior las grandes fuerzas históricas del capitalismo. Incluso en el ámbito local, ya sea Granada o Málaga, todos los grandes personajes de la aristocracia capitalista de los años 30 en Málaga se afilian al PSOE. Como pasó en el franquismo, en el franquismo, las partes más sólidas de la burguesía nunca se afiliaron a Falangé. Se hicieron de lopos en los años 60, pero tampoco se fiaron, porque cuando la gente del poder, el sistema, sale al exterior, es para poder confiar en alguien que le ofrezca garantía. Y la UCD no le ofrecía garantía porque era un periodo de transición, después el propio PSOE metió a Fernández Ordóñez, a 25 dinamiteros en el interior de la UCD, y la UCD acabó la pobre como estaba previsto que acabara. Como acabó el PSOE en 1982, metidos todos dentro del PSOE para disfrutar del poder. Como acabó el Partido Socialista de Andalucía, metidos todos en el PSOE para disfrutar del poder. Como acaba el Partido Popular, si no metiéndose en el PSOE, porque no los dejan, haciendo la misma política que el PSOE. Pero el PSOE es poder, nunca se olvide. Es la mayor empresa de colocación que ha existido en España. Y las grandes tensiones que se generan en su interior es porque efectivamente ya no lo es. Y tiene que absorber a Podemos. Por eso el actual Sánchez, un personaje que la historia considerará como una cosa insólita, un epifenómeno de la realidad, supera a Podemos por la izquierda y tiene un instrumento que dice, el pobre gobierno está chantajeado. No, no, Sánchez está mucho más en contra de la realidad de España que los independentistas. Y está mucho más a la izquierda que los personajes de Podemos, que es otra irrealidad histórica, que dentro de cuatro o cinco años veremos como un fenómeno que ocurrió y que incluso nos llenará de cierto sonrojo. Y claro, analizando lo anterior a lo actual, aquel joven al que en mayo del 75 le pedían 200.000 pesetas de multa, 60 días de cárcel, con la nariz ensangrentada, a la actualidad ha pasado mucho, ha pasado muchísimo. Y mi pregunta es la siguiente, es decir, Antonio Nadal del 75 y Antonio Nadal del 2021, bueno, es un periodo largo, ¿verdad?, de atender. Pero si tuviéramos que definir al socialismo, al socialista de aquellos años, con el socialista de hoy, ¿hay diferencias? Bueno, veamos, las biografías son uno de los trabajos o de las especialidades históricas más complejas. Nadie quiere entrar en su biografía porque normalmente sale perdiendo. Es decir, Marx era una gran persona, pero dejaba embarazada a las chicas del servicio, era un maltratador de la señora, era un personaje que no había trabajado en su vida, entonces mejor dejemos que predomine la ideología. Entonces, la historia de cualquiera de nosotros tiene mucho que ver y se asemeja a nuestra relación con el poder. Yo nunca tuve relación con el poder. Yo siempre estuve fuera, en los contornos y al margen del sistema. Es muy difícil que en los años 67, yo con 17 años empecé a entrar en contacto con el Partido Comunista en Granada. Pero comunistas éramos antifranquistas. Éramos gente que buscaba apasionadamente lo que no éramos o lo que no fuimos nunca. Y no hablo de un periodo fácil. Entre 68 a 73, de la que me ocupo en mi libro de Ciencia Absoluta, cuatro de mis compañeros se suicidaron. Eran etapas durísimas. Porque estábamos buscando algo que provenía del pasado y el que nuestro interior nunca se aclaraba o no. Teníamos un sentido de la tragedia, un exilio interior brutal. Pero comunistas no era nadie. Entre otras cosas, porque no sabíamos muy bien lo que era comunista. Cuando muchos que entramos entonces en el PSOE después de Suresnes, fue exactamente porque entendíamos que el Partido Socialista era un partido que no reunía los requisitos del estalinismo militante y que cuando leamos Mundo Obrero parecía que estábamos leyendo las purgas de Stalin en 1925, 1926, la época de las purgas. No era un partido atractivo, digamos, para los intelectuales que estábamos entonces en la búsqueda de la verdad. Entonces, el PSOE parece que podía recoger esa fracción. Si hiciéramos un análisis porcentual y estadístico de los primeros que actuaron en el PSOE, veríamos que éramos, en parte, gente que provenía desde el año 68 de la oposición al franquismo más radical. En el, ya lo dijo, también lo hemos visto ahí a Ramón Tamames, el PSOE era 100 años de honradez y 40 de vacaciones, porque no apareció durante el franquismo. Entonces, lo que yo fuese en el año 75 y lo que sea ahora, siempre ha dependido de mi relación con el poder. Yo lo que he hecho me lo debo a mí mismo. Nunca he tenido ayuda de nadie y todos los que me he opuesto, a los que me sigo oponiendo, son siempre personas del poder, personas muy relevantes, personas que siempre entenderán que yo soy alguien al cual hay que mantener lejos. Pero yo lo asumo eso con toda naturalidad. Es decir, el mundo tiene que haber desterrados internos. Todo el mundo tiene que haber quien habita en los pozos y fondos del abismo. El mundo tiene que haber algunos que digan algo que no esté contaminado, más allá de las propias deficiencias ideológicas que cada uno tenga. La diferencia que tengo es que soy más mayor, pero me siento mejor porque la máscara de hierro del marxismo que durante 30 años he tenido como ideología me permite haber escrito siete libros en dos años. Siento una brutalidad, una vitalidad tan extraordinaria que yo diría que me siento en la plenitud. Y me siento en la plenitud porque vengo de un territorio al que no volvería jamás. Y porque he conocido dos regímenes, el franquismo y el socialismo. O sea, 40 años de socialismo y yo puedo decir que yo he publicado libros y publicaciones en lo que se llamaba el franquismo en la Diputación de Málaga y en la actual. Yo jamás podía publicar nada en la Diputación de Málaga, jamás podría aparecer por una especie de símbolo semi-oscuro que se llama la... ¿cómo se llama lo de la Diputación? La térmica. Porque no soy trans, ni transfobo, ni transexual, ni transideólogo, ni transmutante, ni tras, 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 no soy nada de eso. Entonces, en consecuencia, no puedo entrar en la térmica. Entonces, la libertad aplicada al campo individual, yo he sido más vetado. Yo no conozco lo que es Canal Sur, yo no he estado jamás en Canal Sur. Yo no he sido entrevistado jamás por una emisora de Canal Sur. Yo no tengo ni idea de lo que son las instituciones. No tengo ni idea. Yo estoy vetado radicalmente en Canal Sur. Yo estoy vetado en todos los ámbitos públicos, estoy vetado. O sea, como dijo Pedro Aparicio, que en paz descanse. Mientras yo sea alcalde, Antonio Nadal no pisará el ayuntamiento. El hombre ha fallecido. Ahí nos encontraremos todos. Pero, al menos, yo lo metí en el PSOE porque llevaba dos años haciéndose el loco en Málaga, ignorándose a sí mismo. Hasta que fui a buscarlo, me metí en clase y le dije, oye, que me ha escrito Francisco Bustelo diciendo que tú estás aquí. Ah, no me diga. Sí. Bueno, pues tú intervenes porque los de medicina son muy conservadores. Digo, hombre, o sea, que tú no intervienes siendo PNN porque los de medicina son muy conservadores. Y yo tengo garantía absoluta para meterme en todos los líos para que tú sigas prosperando. Bien, prospero. Eso viene especificado en el libro. Como Antonio Nadal fue a buscar al exalcalde de Málaga, Pedro Aparicio, durante muchos años. Sí. Y se introdujo... Y dijo, mientras yo sea alcalde, Antonio Nadal no entra aquí. Y no entré. Vamos, pero no he entrado jamás. Yo al ayuntamiento de Málaga, ni a la diputación de Málaga, jamás he entrado. No sé lo que es un pleno. No he sido invitado ni siquiera... No, miento. En 1976, Luis Merino Bayona, ese alcalde profesional que hubo, me invitó a levantar los restos de Torrijos en la plaza de Riego, llamado Plaza de la Merced. Del resto, desconozco todo lo que ocurre. Y resulta un poco extraño que el único, cuando digo el único, no digo el mejor, sino el único especialista que ha habido en guerras civiles durante 40 años, todo el mundo se ha dedicado a leer lo que yo decía y a manifestarlo como si lo hubieran leído. Incluso cuando publiqué la relación de fusilados por los tribunales militares del 37 al 40 y en Málaga, jamás me han citado. Es como si eso lo hubiera publicado el boletín oficial del Estado. Pero resulta simpático porque, al fin y al cabo, tragedias mayores ha habido que estas. Bueno, pues, don Antonio Nadal, vamos a hacer una pausa en el programa. Hemos llegado al intermedio, como se decía antes, el intermedio. Y vamos a continuar con la charla porque ahora vamos a analizar al Partido Socialista por dentro. Bueno, este hombre que me acompaña esta noche, este autor, este catedrático, esta persona, sabe mucho de eso y a mí me gustaría hacerles partícipe porque vamos a arrastrar la historia del pasado a lo que está ocurriendo ahora en el presente. Volvemos enseguida en la palestra. ¡Gracias! ¡Gracias!